Primero, la radio está sufriendo una radiomorfosis. En cuanto a la técnica, pues estamos sumamente avanzados. Donde quizás nos hemos retrasado un poquito ha sido en la manera, en el protocolo, en la ética de la comunicación actual. Hubo una época en que la radio dominicana se convirtió en libertinaje. No se supo interpretar lo que era libertad democrática. Y se pasó de un extremo a otro. Y se tomaba las cosas que tuvieran algún rasgo trujillista como lo malo, lo indeseable. Y posteriormente, pues, eso fue alcanzando su nivel. Y yo creo que la radio dominicana ha llegado ya a una época en que está adulta. Adulta dentro de lo que es lo democrático, la libertad y la democracia. Ese locutor que se entregaba por completo a su trabajo. El locutor que se preocupaba por el manejo casi perfecto del idioma. El locutor que iba a una cabina de radio a dejar un mensaje, a orientar, a entretener, a sembrar. Una locución inolvidable. Y que realmente, debo confesar, y con todos estos años que tengo como profesor de locución, acepto que las cosas han cambiado muchísimo a favor y también en contra en muchos aspectos. Bueno, los medios de comunicación, radio, televisión, la prensa escrita, hoy en día todos los medios nuevos que existen, cada cual con su nombre y apellido particular, son aspectos fundamentales de los que se puede llamar un sistema o un régimen democrático. La democracia no existe sin la apertura de los medios de comunicación. Una de las primeras medidas que toma cualquier régimen dictatorial, sea de derecha o de izquierda, es abolir en todo lo posible la disidencia que se produce a través de las comunicaciones. Entonces, yo creo que en la consecución de esta etapa democrática que el pueblo dominicano ha vivido después de la decapitación de la tiranía de Trujillo, se debe en buena medida al papel que han jugado los medios de comunicación, tanto la radio, como la televisión, como la prensa escrita. Hay quienes piensan que los medios se han abierto en exceso, que hay una especie de relajo con los medios de comunicación, pero yo pienso que aunque puede verse así de alguna manera, es preferible pagar ese precio y mantener esos medios abiertos como están a correr el riesgo de que puedan cerrarse y terminar con el proceso democrático.